Gracias por el adjetivo. Bien, buenas noches, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, bienvenida compañero José Luis Toledo Medina, compañero Luis Fernando Chávez Cepeda y compañero José Luis Guillén López. Bienvenida compañera secretaria, maestra Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social, en nuestro querido estado. También bienvenidos los integrantes de su equipo que están acá, compañero Julio, un placer tenerlo por acá. Y a los demás compañeros, bienvenidos, un placer también tenerlos con nosotros. Sin duda alguna, la exposición que hemos escuchado tiene interpretaciones muy propias de la metodología de marco lógico que utiliza la propia secretaría y de los datos que nos indican que están apoyados en el presupuesto basado en resultados. y analizando los elementos estadísticos que tenemos a la mano, información por supuesto que corresponde al estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 2020, del primero de enero al 31 de diciembre, nos indica que la secretaría en el 2020 se le aprobó 141 millones 500 mil 555 pesos. En ampliaciones presupuestales hubo una ampliación de 497 millones 939 mil 235 pesos, teniendo un modificado de egresos de 639 millones 439 mil 790 pesos, y un de vengado de 457 millones 167 mil 917 pesos, y un pagado de 412 millones 276 mil 58 pesos, con un subejercicio que aquí se indica, que puede ser un del tema de las ADEFAS, o ya nos explicará usted, maestra Rocío, de 182 millones 271 mil pesos. En el caso del presupuesto aprobado, en el 2021 tenemos 196 millones 242 mil 836 pesos, más una ampliación de 30 millones 262 mil 531 pesos, que nos da un total de 226 millones 505 mil 367 pesos, con corte al 30 de junio del 2021. Además de ello, bueno, yo entiendo como cabeza de sector, la Secretaría de Desarrollo Social, tiene en el sector social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, con una asignación de 570 millones 526 mil 162 pesos, con una ampliación de 17 millones 969 mil 902 pesos, y un modificado de 588 millones 496 mil 64 pesos, un devengado de 502 millones 769 mil 591 pesos, un pagado de 445 millones 526 mil 115 pesos, y un subejercicio en el DIF de 85 millones 526 mil 473 pesos, además del INMAYA, que es el Instituto Quintana, perdón, además del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, que tiene un aprobado de 45 millones 280 mil 809 pesos, y una ampliación de 8 millones 720 mil 701 pesos, y con un modificado de 54 millones 1 mil 510 pesos, un devengado de 47 millones 541 mil 150 pesos, y un pagado de 43 millones 638 mil 225 pesos, y un subejercicio de 6 millones 460 mil 360 pesos, además insisto teniendo al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya, y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, con una asignación de 27 millones 916 mil 844 pesos, una ampliación de 4 millones 78 mil 446 pesos, que da un modificado de 31 millones 995 mil 290 pesos, y un devengado de 21 millones 682 mil 889 pesos, y un pagado de 20 millones 434 mil 490 pesos, y un subejercicio de 10 millones 312 mil 401 pesos, además el Instituto Quintana Roo en Suez de la Juventud, insisto teniendo como cabeza de sector a la Secretaría de Desarrollo Social, asignándole 27 millones 416 mil 713 pesos, y una resta de 1 millón 164 mil 578 pesos, lo que da un modificado de 26 millones 252 mil 135 pesos, da un devengado de 24 millones 833 mil 747 pesos, un pagado de 23 millones 355 mil 490 pesos, y un subejercicio de 1 millón 418 mil 338 pesos, y concluimos con el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, con una asignación de 61 millones 549 mil 580 pesos, una ampliación de 11 millones 859 mil 290 pesos, que da un modificado de 73 millones 408 mil 870 pesos, y un devengado de 68 millones 586 mil 506 pesos, un pagado de 63 millones 717 mil 380 pesos, y un subejercicio de 4 millones 822 mil 364 pesos. Bueno, esta es la danza de los millones. También tenemos aquí el ramo 33, que son aportaciones federales, que fundamentalmente se enfocan a ocho fondos constitutivos, en donde estos se entregarán a las entidades federativas, sin considerar su desempeño económico y recaudatorio, su carácter compensatorio tiene como propósito asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros. Y se señala de manera muy clara el tema de planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, entre otros, aplicando los criterios de la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. Bien, sin duda alguna, en el 2020 la pandemia vino a modificar, yo pienso que cualquier planeación que había para redireccionarlo, atender lo urgente, que fundamentalmente fue el tema de la alimentación y la salud. y aquí se nos informa que las despensas que se repartieron por parte de la Secretaría, que son del programa Hambre Cero, estuvieron tasadas en un precio de ochenta pesos cada una de ellas. Yo me he reunido una vez, creo yo, con ustedes, estuvo Julio, e intentamos insertarnos para tratar de ver cómo coadyuvábamos como Poder Legislativo en el sentido de no solamente aportar ideas, sugerencias, propuestas, sino también convertirnos en especies de puentes o vínculos hacia las comunidades, pero nos encontramos, nos topamos con pared y no recibimos un clavo, ¿no? Que ya los trescientos pueblos estaban asignados, decididos, con criterios específicamente delimitados por ustedes. Y yo le decía a mis compañeros diputados en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ¿cómo es posible que nosotros, que somos los que de una u otra manera analizamos la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, no tengamos la oportunidad de poder incidir en, no solamente en la planeación, sino también en los apoyos que la gente nos pide? ¿Por qué no? Porque nosotros somos nombrados por una población en un área determinada que es una circunscripción que corresponde a nuestro Distrito Electoral. En mi caso son aproximadamente 120 mil electores que tengo en el Distrito 2. Y yo no puedo llevar ningún apoyo porque la Secretaría hizo su planeación, su distribución, ya eligió a la población objetivo, a las organizaciones a las que va a, vamos a decir, a beneficiar. Y los diputados nos quedamos nada más, como dicen en el argot popular, nomás mirando, ¿no? Entonces yo sí creo que debiera haber una apertura mayor por parte de la Secretaría. Lo decimos porque ya en diciembre, a más tardar el 15 de diciembre, tenemos que analizar la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos. Y si se piensa en el formato del viejo régimen, de que los diputados estamos nada más para aprobar y no tenemos ningún tipo de incidencia, bueno, entonces yo sí creo que así no es la cosa, ¿no? Bueno, entonces, maestra Rocío Moreno Mendoza, voy a hacer algunas preguntas muy sencillas, no me voy a meter mucho a fondo, aunque en el tema presupuestario yo creo que sí habría que dar explicaciones muy puntuales, pero bueno, como responsable de conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y programas sectoriales de desarrollo en materia de cultura, juventud, recreación, deporte, con base en la legislación federal y estatal aplicable. Aquí nosotros preguntamos lo siguiente, si entendemos que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, entre comillas, que así lo dice la ley, es el reconocimiento a las formas internas de convivencia y de organización, elección de sus autoridades o representantes, medios para preservar y enriquecer sus lenguas y culturas. Pregunto, ¿por qué no hay programas de desarrollo social en ningún ente público que estén acordes a este precepto constitucional? Por ejemplo, el INMAYA tuvo como única actividad la entrega de apoyos económicos a 490 dignatarios mayas con un tope de 8 millones 200 mil pesos. Sin embargo, esta política no resuelve las necesidades de la población, sino que por el contrario, únicamente la administra y a su vez genera conflictos al interior, puesto que en el acuerdo que tomamos, en el, vamos a decir, en el decreto que se firmó y en las reglas de operación que se elaboraron, se tuvo que aceptar la participación del Gran Consejo Maya, que se organizó en 1997 y que ya es totalmente obsoleto, porque vulnera el precepto constitucional de la libre determinación. Con ello, además de intervenir, también se deja al desamparo al resto de la población que se autoascribe como indígena, en este caso los indígenas que radican en las zonas urbanas de la zona norte, los cuales carecen de desarrollo social. Hace rato estábamos nosotros en la Comisión de Puntos Constitucionales aprobando un punto de acuerdo donde se debe de fortalecer la defensa de la lengua de los grupos indígenas. Y se decía que en Quintana Roo, o se dice porque así está, de acuerdo a las estadísticas de censos que se han hecho, que no nada más existe la etnia maya, existe además, son cuatro, que es la Sotzil, la Chol, la Tojolabal y la Maya, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros sí pensamos que como que hay falta de una política que efectivamente tome en cuenta estos grupos vulnerables. Otra pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo se atiende la necesidad de desarrollo social de los adultos mayores? Recreación, esparcimiento, talleres, tai chi, lectura, espacios públicos adecuados y de fácil acceso, casa del adulto mayor, asilos, etcétera. Sí, sería bueno escucharlo porque en la exposición de la comparecencia yo no los pude ubicar. Otra pregunta que me parece súper interesante es, ¿cuál es la política para atender las personas con alguna discapacidad en los diversos grupos de población? Hablamos de la infancia, de la educación preescolar, de la edad preescolar, de los adolescentes, del adulto, del adulto mayor. Otra pregunta es, ¿todos los programas enfocados al desarrollo social que surge de cada ente público tienen perfectamente definida la población objetiva a la que atienden? Habría que ver cuál es la población objetivo y qué cantidades de pobladores son. Como nos hemos percatado, porque yo he estado en todas las comparecencias y voy a estar en todas las comparecencias, porque solamente así nos podemos interiorizar del informe que nos dan los secretarios de Estado y los directores de los institutos que son convocados. Entonces, como nos hemos percatado, todas las secretarías que aquí se han presentado no han logrado informar atinadamente el resultado efectivo de las acciones de gobierno enfocados en la población, especialmente las acciones de gobierno enfocadas en las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. Pregunto, ¿los programas atienden los aspectos del interés superior de la niñez? Habría que ver cuáles son. Como entidad responsable de la política de desarrollo social, debe coadyuvar para que los ejecutores del gasto que utilicen recursos provenientes del ramo 33, el cual tiene el propósito de asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura y desarrollo social y yo preguntaría cómo aquí se utiliza este recurso. En realidad, yo siento que analizar la política social de cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, es muy interesante porque yo entiendo que lo que fundamentalmente se abate es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la alimentación y claro, también los factores de la calidad de vida, ¿verdad? Que implican para tener una calidad de vida digna, pues tener garantizada la educación, la salud, la alimentación, la habitación, un empleo digno, un salario digno y un entorno, ¿verdad? Donde haya todos los servicios que garanticen vivir con dignidad, estamos hablando de urbanización, estamos hablando de tener agua, de tener drenaje, de tener espacios de recreación, de cultura, de deporte y bueno, yo creo que Quintana Roo creo que es uno de los estados que efectivamente con los enclaves turísticos que existen ha sido como un receptor de mano de obra del sur sureste del centro y norte del país además de muchas nacionalidades de otros continentes. Entonces, sí sería bueno preguntar qué tienen proyectado para el 2022 en razón de lo que se ha avanzado en los cinco años de gobierno porque el cierre del sexenio tiene que ser un cierre contundente que siente las bases que posibiliten decir bueno, nosotros nos erigimos y nos pronunciamos y nos propusimos como un gobierno del cambio combatiendo la corrupción y la impunidad que nos dejó ahí el PRI ¿verdad? este y bueno entonces qué vamos a dejar como promesas que se hicieron de campaña que yo siento que el gobernador ha hecho yo pienso un esfuerzo importante y no tengo la menor duda que para poder seleccionar a su gabinete también tuvo que hacerlo investigando su trayectoria sus capacidades y su experiencia para servir al pueblo en algunos casos yo pienso que le ha atinado en otros a lo mejor hay limitaciones porque sin duda alguna nosotros si observamos insuficiencias deficiencias errores y desviaciones que yo creo que en cada una de las comparecencias no hemos observado la más mínima autocrítica en el sentido de estas han sido nuestras carencias pero estamos tratando de corregirlas con estas alternativas que nos parecen a nosotros que pues todo aprendizaje solo el que no hace nada no se equivoca pero en este caso pues no hemos escuchado de voz de los secretarios que han venido aquí a comparecer pues esa humildad esa sencillez querida secretaria por sus respuestas este pues le agradeceré y el pueblo creo de Quintana Roo le agradecerá la franqueza con que se aborden los temas y la información de cómo se invierte el presupuesto público que es del pueblo no un esfuerzo económico del pueblo muchas gracias gracias diputado Hernán Villatoro Barrios como siempre elocuente y profunda su intervención tiene la palabra maestra Rocío Moreno muchas gracias muchas gracias diputado quiero empezar por alguna de las de las primeras comentarios que hizo en torno a la apertura la necesidad de apertura de parte de la de la secretaría para la definición de lugares de formas de los programas sí por supuesto nosotros nos hemos basado y la voy a ligar a una de las preguntas que nos que me hacía en torno a si tenemos perfectamente definida la población objetivo nosotros hemos tenido en la secretaría como método de trabajo no tener ocurrencias porque las ocurrencias salen muy caras ya sea aunque sea una buena ocurrencia siempre nos hemos basado en información no hemos hecho nada todo lo que usted vio en la presentación está determinado con datos claros de en dónde están las carencias cuáles son los indicadores qué es lo que tenemos que atacar y qué rumbo tenemos que tener en esa lógica sí sí tenemos todas las poblaciones objetivo perfectamente delimitadas porque están en función de la información que tenemos de cómo están las carencias que son las que finalmente determinan si hay o no hay una situación de pobreza que es el objetivo de la secretaría hemos buscado no salirnos de ese rumbo para poder tener un mejor desempeño y un trabajo constante en esa lógica también la ligo a otra de sus preguntas esta proyección del 2022 qué es lo que de manera ideal nosotros estamos planteando es la consolidación de los programas e incluso la posibilidad de abatimiento de algunas de las carencias como es el caso de piso que platicaba hace rato con ustedes el seguir en el rumbo de las estufas la variable del uso de fogones de aleña es la variable que más impacta en el tema de la los servicios en vivienda para el caso de Quintana Roo porque es muy importante lo comentaban hace rato no es lo mismo la pobreza en un lugar que en otro ni siquiera el interior del propio estado nosotros no tenemos las mismas condiciones que Chiapas o que Guerrero o que Baja California pero tampoco la tienen al interior las localidades no es lo mismo la situación que viven en Lázaro Cárdenas o en la zona maya o en el sur del estado en la zona limítrofe en la zona continental de Isla Mujeres las características son diferentes y uno tiene que adaptarse a ellas y tiene que generar una política que sea lo suficientemente general para poder generar un programa con reglas de operación claras y lo suficientemente específica que atienda necesidades específicas en esa lógica es muy importante el conocimiento que ustedes tienen como representantes populares porque han caminado sus distritos porque conocen la realidad de su población y en esa lógica sí, por supuesto no sólo es bienvenido solicitamos nosotros normalmente preguntamos cómo está la situación trabajamos muchísimo con la academia muchísimo muchísimo con los diferentes líderes o representantes de organizaciones de la sociedad civil y mucho con la gente preguntamos continuamente a la gente cómo es que está teniendo impacto los programas o si no los están teniendo para que podamos corregir el rumbo en esta lógica todo lo que es la proyección veinte veintidós nos interesa nos interesa el tema de pisos el tema de estufas consolidar hambre cero necesitamos que por eso el trabajo que estamos haciendo con JANAL con esta organización de la sociedad civil el precio de las despensas no es ochenta pesos ese es el costo de recuperación que pedimos las despensas en realidad cuestan en el mercado alrededor de cuatrocientos pesos cuatrocientos cuatrocientos treinta dependiendo donde la compre y que marca se solicite es el costo aproximado de la despensa nosotros estamos pidiendo una cuota de recuperación de ochenta pesos que corresponde al veinte por ciento del costo de la despensa y que no se va para el gobierno del estado se va para JANAL en esta lógica de poder darle sustentabilidad y seguimiento al programa estemos o no estemos nosotros y quien sea que llegue que pueda darle seguimiento a los programas otro programa que para nosotros es fundamental es permacultura porque es el primer programa integral que no sólo atiende el tema del ingreso sino todo lo que viene alrededor eso es en lo que se refiere a la proyección del veinte veintidós y sí sí tenemos perfectamente definida las poblaciones objetivo todos nuestros programas tienen reglas de operación generamos reglas de operación y ahí se determinan cuáles son las condiciones de quién puede acceder y quién no puede acceder a estos programas en la misma lógica por supuesto estoy cierta que tenemos acciones en las localidades que estén en el distrito dos que es el que usted representa estoy cierta que así es de hecho no sé si quiere que veamos y esa la ligo con la pregunta en torno a los programas en zonas indígenas el trabajo en zonas indígenas va mucho más allá de lo que es la aportación a los dignatarios mayas eso es un programa específico que tienen pero el trabajo que se ha hecho en localidades mayas al menos en lo que corresponde a los apoyos sociales usted lo puede ver muchísimo mayor que nada más la entrega de dignatarios mayas no sé dígame alguna localidad la que usted quiera en zona maya señor por favor fer ubícame señor muy bonito por cierto hemos trabajado mucho en señor puedes leer fer porque mi vista ya no da en señor ajá en Felipe Carrillo Puerto hemos hecho qué dice doscientas o trescientas treinta y ocho acciones entregado doscientas ochenta y ocho estufas ecológicas veinticinco pisos firmes veintitrés paquetes de láminas se generó un proyecto productivo específico en apoyo a la cooperativa ecoturística que existe en el lugar se ha hecho una caravana en la cual se entregara una caravana de las que teníamos antes que podíamos llevar más de treinta y siete ochenta y siete servicios ¿verdad? ¿o está Cachi? Sí este y a la cual entregamos seis mil trescientos cincuenta y siete servicios eso fue exclusivamente en señor dígame una de su distrito Tierra Maya Tierra Maya por favor Fer si es una colonia ¿Cuna Maya o Tierra Maya? Tierra Maya la tenemos en Hambre Cero ¿correcto? ¿Yonatan? estoy segura que está Tierra Maya sí claro este en Tierra Maya fue donde tuvimos varios dos de los conflictos para la entrega de despensas cuando íbamos casa por casa bravos en en Tierra Maya bien bravos este pero lo logramos al final en el caso de Cancún no tengo específicamente los apoyos pero o sea por colonias lo tenemos agregado pero de que de que están por lo menos en el caso de de Hambre Cero seguramente en Cancún y en general en las en las zonas urbanas no podemos entrar con pisos no podemos entrar con con estufas porque no entran dentro de las zonas de atención prioritaria bueno no entraban apenas están entrando sí sí están en Hambre Cero sí ya gracias pero pero tenemos acciones permanentes en cada una de ellas es mucho el trabajo que se ha hecho en zonas indígenas hemos estado priorizando las zonas indígenas porque desafortunadamente hay una correlación directa pobreza y comunidades indígenas van de la mano y si a eso le suman temas de género peor no suman mujeres indígenas y niñas ella ahí es donde se concentra la mayor cantidad de de pobreza entonces eso lo ligo con varias de sus preguntas y qué estamos haciendo por el interés superior de la niñez qué estamos haciendo con personas con discapacidad y para adultos mayores en cada uno de nuestros programas en cada uno tenemos estas visiones de de poder dar una preferencia cuando las personas no sólo carecen sino además tienen una discapacidad o son adultos mayores sobre todo solos o bien son niños también en condición de vulnerabilidad entonces si les damos despensas a ellos por ejemplo les condonamos el pago si se encuentran en alguna de estas condiciones condonamos el pago y las reglas de operación así lo establecen también trabajamos ve que al principio les platicaba que hacemos dos tipos de vertientes una que es las colonias colonias y localidades que tienen la mayor carencia y la otra es a través de asociaciones qué asociaciones las que atienden a discapacitados las que atienden a mujeres violentadas las que atienden adultos mayores y entonces les damos a través de las asociaciones que ellos ya tienen detectadas a dónde están personas con estas condiciones les entregamos las despensas si también sin costo esa es la manera como tenemos de empezar a actuar comentaba usted que entran todos en el área de desarrollo social entran entramos en el sector de desarrollo social yo soy cabeza de sector exclusivamente del instituto del inmaya y del instituto quintanarroense de la juventud me coordino con el DIF me coordino con salud y me coordino con educación porque en conjunto todos estamos o todas y todos estamos dentro de lo que es el sector desarrollo social en esa lógica respondiendo a su pregunta de cómo es que operamos el ramo 33 efectivamente son ocho fondos la mayoría de esos fondos están orientados a tres grandes rubros unos de educación que esos la maestra Ana Isabel es quien los opera en conjunto con la SEP federal unos de salud en donde la doctora Aguirre es la responsable de llevar a cabo las acciones y el tercero se refiere a infraestructura social así se dividen los ocho fondos en estos grandes rubros en lo que se refiere a infraestructura social ahí sí nosotros sí tenemos una intervención a través de lo que es el FAIS el fondo de aportaciones a la infraestructura social lo que corresponde al FICE el de infraestructura social estatal que ese es el que nosotros operamos una partecita ojalá nos tocara todo pero no se va por ejemplo para CAPA para hacer proyectos de agua para hacer proyectos de desarrollo urbano que también opera CEOP y lo que corresponde a nosotros los recursos que corresponden a estufas ecológicas y a pisos provienen de lo que es el ramo 33 entonces nuestra aportación para la ejecución de este ramo es exclusivamente a través del FAIS y exclusivamente lo que corresponde a pisos y estufas en las cantidades que estuvimos comentando el año pasado fueron casi 15 millones de pesos lo que nosotros ejercimos que es lo que hemos estado buscando como no es mucho recurso lo que sí buscamos es ampliarlo con el trabajo de los presidentes municipales presidentes y presidentas municipales han estado apoyándonos para poder ampliar lo que es el ejercicio de este gasto y no sé si le debo algo ya dije discapacidad adultos mayores cómo se utiliza el ramo 33 el interés superior de la niñez está contemplado en nuestras reglas de operación la proyección 2022 y los programas a zonas indígenas no sé si le debo algo de respuesta en torno a la información lo que se refiere a usted comentaba si habíamos tenido alguna carencia pues yo creo que sí yo creo que todos tenemos carencia que quisiéramos tener más recursos para poder operar entendemos perfectamente que estamos en una situación atípica en donde todavía la pandemia está presente y en donde la mayoría de los recursos se tienen que ir para atender esta emergencia y qué hemos hecho adaptarnos qué es lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer en donde hay recursos es el caso de lo que ustedes vieron por ejemplo con la fundación Gonzalo Río Arronte no teníamos recursos para operar en localidades tan chiquititas porque por reglas de operación capa entra a localidades más grandes y entonces conseguimos 36 millones de pesos con sólo nosotros aportando 7 para poder entrar a estas localidades chiquititas en donde poder hacer estas ecotecnologías que les permitan tener una mejor condición de vida y buscando estirar los recursos que tenemos al por mayor porque a lo que nosotros nosotros crecimos en presupuesto porque por el programa Hambre Cero pero eso se va para las despensas Jonathan ¿cuántos autos nos presta Hertz? hemos hecho acuerdos con transportadoras con los taxistas nos estuvieron ayudando en un momento dado de porque nosotros somos 150 diputados el equipo del subsecretario no pasa de 20 personas para operar un programa que entrega 43 mil apoyos cada dos meses que hacemos nos las ingeniamos con quien nos aliamos como sumamos a las organizaciones de la sociedad civil como pedimos el apoyo de voluntarios como los capacitamos como hacemos y la verdad es con pues mucho interés participación porque recursos son muy limitados pero no decimos que no porque para eso es para lo que nos contrataron y esa es nuestra responsabilidad entonces así es como hemos estado operando con carencias sí pero también con soluciones porque pues en etapa de crisis uno tiene que buscar las soluciones que tenga la mano y si no buscar nuevas me está diciendo el subsecretario que en el caso de tierra maya y paraíso maya se han entregado dos mil ochocientos apoyos impactando casi a diez mil personas correspondiente al distrito dos pero eso no quiere decir que hasta ahí nos quedamos todos aquellos que usted está interesado en que puedan sumarse a este tipo de programas con mucho gusto vemos la manera de de incorporarlos para que estas personas puedan tener los apoyos que que requieren con muchísimo gusto gracias por su exposición secretaria nada más que pudiera decirme porque usted señala que no hay presupuesto que alcance pero en los datos estadísticos vemos que se señalan números que indican su ejercicio son nada más números o este es real esto en realidad lo que se lo que se refiere a la a la secretaría el tema del subejercicio sardi corrígeme tendrá que ver con el mil correcto sí tenemos una en los números que usted tiene incluyen el capítulo mil debido a las medidas de austeridad que se generaron por la pandemia y por en general por el por la situación en la que nos encontramos financieramente cuando hay una baja no nos permiten volver a contratar a las personas sino que esa plaza se queda congelada un rato yo me imagino que a eso se refiere los los subejercicios que tenemos y le digo me imagino porque estoy cierta que el presupuesto que tuvimos si usted ve tuvo una ampliación tanto el año pasado como este precisamente por el tema de hambre cero y los recursos que no se ejercieron fueron devengados para el siguiente año y se convierten en adefas efectivamente y están siendo ejercidos en este año bien pues yo creo que es importante yo sostengo eso que cuando un diputado vaya a la secretaría pues no solamente se nos atienda sino también se nos apoye se nos resuelva yo llevaba mucha esperanza porque conozco a Julio desde hace un montón de años y dije pues cuenta eso verdad pero aquí no no funcionó muchas gracias por su exposición querida secretaria